Yo soy bien diabólico, viento del octubre, cuando un día andaba ya a un fin de caer, me empezó a meterlo, conservar el rojo, me cortó mi nombre, pero no creo que, me viene por la luz, y si he hecho probarte, y si me de cosas sabré lo mejor. Hoy tengo el orgulloso, quiero obligarte, de saber que nadie me metió en su puesto, mi tanto nació renovado, porque me he cansado de ver a cuantos años. Hoy tengo el orgulloso, mi tanto nació renovado, y si he hecho probar, no tengo algo atrás, y si es que me pita, te digo a los años, me contras más tarde, ¿qué tengo para? Soy sangre, muy grande, muchacho de barco, yo creo que para esos ejemplos que son de verdad, intentando invierno, me descanso a pedazos, cuando unos ocassos venían de más. Mi barrio, mi mi gente, yo ya un chiquito, quiero marquinar su sangre y encantar, como un canto maldito, donde el sol que muero, calienta mi radio para protestar. Mi cariño, me ha sido renovado, porque me he cansado de ver a cuantos años. Cuando traigo la que me pongo a su lado, y si estoy jugado, me vuelvo a dar, y si crees que mi vida, la de malo salgo, tengo tanto asfalto, que caigo para.